Saludos amigos de Efe Radio, soy Junior Muñiz, vamos a hablar hoy sobre el fallecimiento, la triste pérdida de uno de los zoneros más importantes de Latinoamérica, Carlos Enrique Estremera Colón. Carlos Enrique Estremera Colón, Carlos Estremera, el dueño del zoneo, fallece hoy 28 de octubre, nace en Santurce un 12 de septiembre, en el área del residencial Las Casas, un residencial de vivienda pública en el corazón de Santurce. Podría decirse que Carlos Estremera, quien padecía de una condición de albinismo, era el albino más famoso de toda Latinoamérica, y como tal, creó conciencia pública sobre los rasgos y las limitaciones de su condición como visión limitada, que el propio Estremera reconoce abiertamente incluso en alguna de las canciones. Carlos Estremera desarrolló su talento como cantante mientras residía en Las Casas, donde nació y se crió, en Santurce, no muy lejos de Trastalleres, donde se criaron Daniel Santos, Andy Montañez, Ocio Casio, Ismael Rivera. Como lo dice Héctor Labo, Carlos Estremera reconoció en varias entrevistas que su mayor influencia en la música fue la música jíbara, los cantantes de la montaña puertorriqueña que influenciaron en él. Desarrolló la reputación de improvisador rápido e inteligente, en la misma línea que Marvin Santiago, Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, entre otros. En la salsa, que podrían improvisar docenas de zoneos. Carlos Estremera podría sonear más de 100 improvisaciones, 100 estrofas sin repetir una frase, muchas más de 100. Más adelante, en su vida, Estremera utiliza el título del dueño del zoneo como concepto para mercadear su carrera, enfatizando en la destreza como improvisador en el momento. En el año 78, Carlos Estremera se une a la orquesta del maestro Bobby Valentín, entre otros reemplazos. Allí estuvo Marvin Santiago, allí estuvo Luis Texidor, entre otros. Estremera grabó seis álbumes con orquesta del maestro Bobby Valentín hasta el 84. Fue el cantante principal de muchos de los éxitos más vendidos de la banda del maestro Bobby Valentín, particularmente el que lo catapulta en la historia de la música y en su carrera la boda de ella, escrito por el también desaparecido maestro compositor Roberto Angleró. Estremera comenzó a realizar giras por todos los Estados Unidos en el año 89, gozó de un gran éxito en Puerto Rico, así como en Brasil, Perú y toda Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos, entre otros lugares. Su éxito más conocido como solista fue El Toro, una versión humorística del efecto de la infidelidad y en su línea de baja visión. Carlos Estremera ha participado en batallas de zoneo con otros cantantes de salsa, como el famoso encontronazo con Domingo Quiñones, quien no lo recuerda. También ha enfrentado dos incidentes que incluso lo han llevado a la lista negra de lugares en Puerto Rico por utilizar ofensas en el escenario o malas palabras en el escenario. Como resultado, a menudo, Carlos Estremera hacía una encuesta o le pedía el pie forzado al público para hacer sus zoneos. El 25 de septiembre del año 2018, el cano Estremera lucha contra su condición de fibrosis pulmonar, una condición que es común entre las personas albinas. El 2 de noviembre del año 2018, Carlos Estremera es sometido a una operación de trasplante de pulmón dual en un hospital en Filadelfia. Después de casi un año de cirugía, Estremera regresó a Puerto Rico, esforzándose y sometiéndose a fisioterapia para recuperar las fuerzas en sus piernas. El trasplante de pulmón dual fue realizado en Penn Medicine en Filadelfia y fue un éxito asombroso la operación. Hoy fallece Carlos Estremera a los 62 años. Su carrera, su discografía, la componen, el éxito La Boda de Ella, un álbum que grabó con Bobby Valentín en el 78, su primera producción con Bobby. La Espinita en el 79, El Gato en el 80, Siempre en Forma en el 81. Boy Valentín presenta Alcano Estremera en el 82, El Éxito Brujería en el 83. Boy Valentín, Carlos Estremera en acción en el 84, su última producción con Bobby, hasta que en el 98 grabó una recopilación de éxitos con Bobby. Como solista grabó álbumes como El Niño de Oro, Salvaje en el 88, Dueño del Soneo volumen 1 en el 89, Dueño del Soneo volumen 12 en el 90, Éxitos del Dueño del Soneo en el 91, Cambio de Sentido en el 94, Punto y Aparte en el 96, Encuentro Histórico en el 98, Carlos Estremera, Diferente en el 99, Sonora Ponceña, 45 años también en el 99, Ópera, Ecuaje y Volumen 1, Volumen 2 en el 2002, y Maestros Puertorriqueños, La Historia de la Salsa en el 2003. Esa es la discografía de Carlos Estremera, conocido por su talento, por su destreza, improvisando en tarima y creando cientos de versos y de zoneos sin repetir frases, increíble. En paz descanse, el más grande de los soneros puertorriqueños, Carlos Elcano Estremera, que en paz descanse. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery, efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm, 856-8269-856-5785. Negocio, el desvío 1 y el desvío número 2, el desvío 1, detrás del ñato Ramírez en Yauco, y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar, desvío 1 y desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos, M&M Autoservice, mantenimiento, gomas, inspección, te venden el marbete, mecánica liviana, todo para tu carro, M&M Autoservice, calle Comercio Final Yauco, 267-3136. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Park, la pieza que no tenemos, la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Park, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 913-0000. Gemelos Auto Park, la pieza que incluye a mismantiede de調